El impacto de los plásticos arrojados en los océanos y la existencia de la conexión que permite a las tortugas marinas y tiburones trasladarse entre las reservas marinas del Pacífico Oeste, entre otros temas, fueron conocidos por los estudiantes y habitantes de Galápagos, que asistieron al primer simposio de investigación y conservación en Galápagos, realizado por la dirección del Parque Nacional Galápagos y la Universidad San Francisco de Quito, a través de Galápagos Science Center. Científicos e investigadores locales, nacionales e internacionales se reunieron en esta cita, realizada el 23 de junio, en el Centro de Convenciones Charles Darwin, ubicado en la isla San Cristóbal. Uno de los principales objetivos fue permitir que la comunidad local y nacional pueda conocer los resultados y avances de los diversos proyectos de investigación que realizan los investigadores de la Universidad San Francisco de Quito, con autorización de la dirección del Parque Nacional Galápagos, y que este tipo de iniciativas permita despertar el interés de los jóvenes galapagueños en la ciencia, para que a futuro sea el talento local el que lidere las investigaciones. Esto fue Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos. Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos. No. 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 No.